La bienvenida y un gusto estar en Salto, recién llegado, sí, vinimos, estamos cerca, hoy estamos cerca de casa, yo vivo a 200 y algo de kilómetros de acá, así que vinimos con el tiempo justo para probar sonido y empezar y un gusto venir acá porque conozco mucha gente, he venido por distintas razones a Salto y siempre es grato estar volviendo. Hicimos el año pasado también, con ser acá en Progreso, así que estamos otra vez. Bueno, y durante todo este año que no lo vimos, mucho trabajo. Sí, nosotros tenemos una matriz que la repetimos todos los años, yo estreno un espectáculo en el verano, haciéndolo en los lugares de veraneo habitualmente, Carlos Paz, Mar del Plata y algunos lugares más, y cuando llega marzo empezamos una gira por distintos lugares del país y bueno, ahí hacemos fiestas contratadas, porque vamos a las espos o a los festivales y además hacemos producciones de teatro que nos llevan a algo así como 90 salas, 95 salas. Bueno, estamos culminando ese año de giras de teatro, gira nacional, decimos nosotros, que termina en noviembre y sacamos un disco, siempre lo mismo, el disco es este espectáculo que hoy va a ver la gente de Salto, todavía no está grabado, va a salir en un disco recién las semanas próximas y ya nos preparamos para estrenar otro espectáculo. Y como hacemos siempre la misma matriz, siempre recorremos más o menos las mismas salas, tenemos pueblos a los que los dejamos descansar y vamos año por medio, pero siempre hacemos más de 100 presentaciones. ¿Y el público cambió en todos estos años? ¿Cómo está ahora? No, no, la gente siempre, el humor es una buena excusa, el humor siempre hace falta, porque cuando estamos mal es porque hace falta desenchufarnos y salir un poco de las crispaciones tan comunes de estos tiempos y de la angustia y del vértigo y de la ansiedad. Y cuando estamos bien porque hay viento de cola y todo nos sale bien, bueno, es porque es fácil regirse, pero siempre el humor es una excusa macanuda, el otro día estábamos en la radio en Buenos Aires y decía un tipo, el humor siempre se origina en las tragedias, a veces en las pequeñas tragedias, y la verdad que dice el humor es la única salida que tiene el dolor, cuando la cosa ya no tiene remedio uno tiene que reírse de uno mismo, y entonces por eso debe ser que el humor le cabe bien a la gente, y además los humoristas tenemos mucho trabajo porque no hay humoristas nuevos, somos viejos los humoristas que damos vueltas hace muchos años y, bueno, somos de catálogo, estamos en todo. ...fuerza para que no se nos mezcle con el mundo de la farándula, el mundo de la farándula es muy especial, ustedes habrán escuchado en el verano, se habrán olvidado también ya los programas del Chimento, en pleno verano en Carlos Paz estaban los bailarines de Moria, los chicos del ballet, bañándose en una piscina, están haciendo quilombola ahora en la siesta, ¿viste cómo son los chicos estos? Se levantó un vecino más enojado que la mierda con una escopeta, y ahí un periodista comete un acto fallido, porque dijo una escopeta llena de balas, y las escopetas no usan balas, usan cartuchos, lo que estaba lleno de balas era la pileta, así que el tipo derró por la mierda, pero bueno, tratando de que eso no nos contagie, y anotando observaciones, porque de eso se trata el oficio de uno, de estar deformando observaciones y que la observación sea una deformación profesional. Yo digo siempre, cambió el perfil del veraneante en este país, aquel veraneante de Mar del Plata, de antes de la quincena obligatoria, que el tipo alquilaba el departamento en mayo y a las cero, y un minuto del día primero de la quincena estaba haciendo fuerza en la puerta para entrar y se llevaba todo, el perro, el loro en una jaula, la abuela, la sombrilla, la conservadora, el equipo de mate, las colchonetas, la recocera, ese tipo metía nueve horas en playa y caminaba el resto del día, comía pizza y pasta, gastaba talones y más monedas porque no había ni peaje, y cuando se iba a las 23.59 del día 15 de la quincena para aprovechar la fondo, había otro en el pasillo haciendo fuerza en la entrada, y un dueño del departamento de limovinia le contaba la cucharita para que no se afane nada del tipo y seguir manteniendo en la juana. Ese tipo se lo devoró este paisaje, el de los fines de semana largos, escapada a Mar del Plata, sería un buen.